¡Eh, eh, eh! ¿Entra como entra aquí? ¡Eh, eh, eh! ¿Quién era usted? ¡Eh! ¡Chiva! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué palo fue que tú dijiste que diste? ¿Qué palo tú dijiste que diste? Usted no dio ningún palo. Aquí los palos los vamos a nosotros. De eso vamos a hablar para que usted me dé su criterio. Dime, ¿qué palo fue que dieron ustedes, chicos? ¿Palo? Que no dio ningún palo. Aquí los palos los damos nosotros. Usted sabe qué contentos nos vamos a sentir si esa gente ahora mismo gana el Grammy, y suben ahí, dicen, para el pueblo de Puga, para allá, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si se lo ganan, nosotros vamos a dar una oportunidad que se arrepientan. Cuando se lo ganen, lo llevamos para allá y lo ponemos ahí en el Museo de Cultura. ¡Chiva! 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 Con una pastillita de cambia cerebro. Y a usted le tiene que dar un mensaje. Que a la dictadura le queda muy poco. Si seguimos apretando desde aquí, y seguir la presión, como dice... Y eso se termina. ¿Usted está hablando de Corea del Norte? No, yo estoy hablando de Cuba. ¿De Cuba? De Cuba. Pero ustedes están locos. ¿Qué han tomado ustedes, chicos? ¿Qué han tomado ustedes? De dictadura, de dictadura, y tú ves a la gente tranquilita, la gente ahí gozada. No, la gente tranquilita. Y la gente, tú lo ves bailando en los carnavales, y ahora abrimos para que entre todo el turismo que pueda, y la... Oiga, ¿qué?